Hola, muy buenos a todos, soy Niper y estamos hoy aquí a ver si subo a A3, que llevo una carrera bastante accidentada, pero con bastante éxito gracias al mazo que descubrí y he ido perfeccionado partida a partida de Bloodcraft. Voy a mostraroslo primero, antes de nada. Esta es la última versión. Como podéis ver, ha cambiado completamente el Early. Ahora tengo Early. En turno 1 tenemos al Goblin y al Wismerman, que nos garantiza que tener un turno 1, que era una de las grandes cosas que me pesaba, y también poder jugar cosas en turno 3 para poder activar a Tobe, que es una de las incorporaciones que tengo en el mazo. Puesto que ya han anunciado los nerfeos, cosa que voy a explicar en un vídeo que subiré más o menos medio día después que este, porque tengo que editarlo y todo lo demás. Y Tobe es una de las cartas que viene tocadas por ese nerfeo. Vamos a seguir con el mazo. Tenemos al Goblin, una carta sin habilidades pero que tiene 2 de defensa. Nos garantiza que va a sobrevivir los primeros turnos. Y el Maid Mine puede hacer que pegue incluso más. La Unicornio es un pararrayos, cosa que me faltaba mucho en el mazo anterior y que siempre hacía la función el Goblin Leader. Ahora lo va a tener ella. Tenemos también a la arquera, porque en turno de evolución puede llegar a pegar incluso 5 y al ser neutral, más el Maid Mine, más la Alicia, puede ser un bichotrón. Actilasferia, porque es un personaje que siempre que está en mesa, en turno previo a evolución, va a ser ella el pararrayos. Y ya tendrán que decidir si la chica Unicornio, ella o al Goblin Leader. Por lo tanto, siempre nos va a sobrevivir algo que es importante. Baphomet, esta carta, no hace falta explicaciones. En turno de 5, nos busca al Spawn y nos lo baja de coste. Tove, es una criatura que nos ayudará a limpiar mesa en turnos previos y tiene bastante defensa actualmente, porque en el Feo van a bajarlo. Después de eso tenemos un tiro a la cabeza, cosa que me faltaba y que siempre tenía que andar rascando con el Grimmir en turnos excesivamente altos, a los cuales a veces no llegaba. Con esto, pagando 2 vidas, puedo llegar y he ganado bastantes partidas gracias a esta carta. A la Goblin Mage, para buscarnos todo lo que está por detrás. No requiere explicación. Nuestra querida nerfeada sigue siendo útil, aunque está nerfeada. El único problema es que nos puede sacar estas cartas, pero no tendremos el problema ese de que nos quedamos con un mana libre, porque no tenemos nada de coste 1. Entonces también tiene su utilidad. Goblin Leader, para tener presencia en mesa. No le cojáis mucho aprecio a su coste, porque va a subir, pero es una carta que es muy útil y yo creo que va a seguir siendo útil aún después del nerfeo. Alicia, para potenciar todas las cartas neutrales que hemos visto hasta ahora. Recordemos que Tove, aunque se activa con cartas neutrales, él no es neutral, así que no se ve beneficiado por Alicia. Tenemos también al Midnugle, para poder limpiar cosas de que tengan 3 de culo o a las que le hemos bajado la vida con los Goblins que vamos a ir fabricando, por lo que nos podemos quitar a guardianes bastante molestos, como sobre todo el Grimmir. Scarlet, porque no puede faltar una criatura que tiene 2 de daño y nos cura, pero más que nada por el tema del Vayne, porque nos quitamos delante también a bichos con guardián que son muy molestos. Y la estrella del mazo, el Spawn of the Abyss. Me he quitado las cartas que hacen 4 de daño, tanto el Grimmir, como Alucard, como la otra chica que destruía y podía llegar a pegar a la cabeza del rival o a donde tú quisieras, porque ganaba Tormenta, si tenías venganza. Porque no vamos a llegar a estos 6 puntos, gracias a que tenemos un early fuerte y la venganza va a estar bastante lejos de nuestro haber. Aparte, recordemos que tenemos a la Unicornio, que como la dejen viva, nos va a estar curando todo el rato. Y nada, vamos allá con la partida. Vale, nos enfrentamos a otro Bloodcraft. Tiene menos puntos que yo, así que es posible que no suba solo con esa partida. Tengo el bafo de mano, voy primero, tengo la Unicornio. Buah, esta mano tenía que ser la que me haga subir, pero no sé yo si voy a poder subir porque tiene menos puntos que yo. Vale, pegamos con el Goblin. Ahora ya tengo presencia en mesa. Si él tiene el mazo parecido al que yo tenía, voy a tener al Goblin pegando en el siguiente turno, sin pegar a ninguna. Vale, ahora bajaremos a la Unicornio. Necesitamos al Pararrayos. Que gaste el recurso si quiere y que los gaste en ella. Porque en turnos más avanzados nos vendrán otras cosas. Lo mejor hubiera sido que me tocara a Tobi, todo se ha dicho. Pero si no tenemos suerte, no la tenemos. Vale. Ahora tiene dos objetivos. Yo creo que el más óptimo para él es matarme a la Unicornio. Pero a ver qué decide. Lo que más me jodería... Oh, el Grimbeer. Prefería... Prefería el Grimbeer, sin lugar a dudas. Vale, ahora mismo no le puedo limpiar todo esto. Voy a bajar dos Arte Esferia. Y no voy a pegar. No quiero perder esas criaturas. Y teniendo dos Arte Esferia, una va a sobrevivir. A no ser que centre todo su potencial en ellas. Y en la evolución. Para matarme también al Angelito. Vale, dos. Baphomet va a entrar y va a evolucionar. Eso lo tengo más claro que el agua. Vale, un tiro a la cara. A ver a cuáles me matas. Vale, con el Grimbeer me mata a la otra Arte Esferia. Y con ese... Bien hecho. Ahora me obliga a sacrificar al Baphomet contra ella. Y sigue entiendo esta que me va a pegar cinco a la cara si ella quiere. Podría incluso haberlo pegado contra ella. Pero no me interesa perder tantas vidas ahora mismo. Tiendo en cuenta que ya tengo aquí el spawn. Pues me da un poquito igual. Además, si lo bajo ahora y no pone ningún Guardian. Pues ya he ganado automáticamente. Y si pone algún Guardian. Pues tengo aquí el Razor Cloud. Para limpiar. Ya sabía yo que iba a pegar así. Es muchísimo daño. Pero... Tengo que apechiguar con ello. Lo que más me jodería es que hay que bajar a una Alicia. Entonces sí que estaría muerto yo. Vale, spawn. A ver si sobrevivo. Si baja una Alicia. Estoy un poco jodido. No, ni eso. Son... Cinco, seis... Siete, ocho... Nueve, diez. Once, doce. Sobreviviría. Me parece que no tiene ningún Guardian. Por eso está pensando tanto. Y aunque tenga algún Guardian. O lo evoluciona el Guardian que entra en mesa. O si no ha ganado automáticamente. Yo creo que esa es la mejor opción que tiene ahora mismo. Bajar un Guardian y evolucionarlo. Para que no pueda morir por el Razor Cloud. Vamos, si no tienes a Alicia o un Guardian... He ganado. Ahí está. Creo que me voy a quedar a dos puntos. Ya verás. No, ocho puntos. Ocho puntos de A3. ¡Iff! Esto tengo que hacer una captura. Vamos a ver. Ocho puntitos. Ocho puntitos. Me da igual el rival. Solo tengo que ganarlo. Veintinueve mil puntos. Bueno. Tiene menos que yo. Voy primero y es Shadow. Oh, mira. Segunda mano bastante buena. Me podría quitar incluso a Big Double. Buah. Ha mejorado considerablemente. Ahora, lo más óptimo sería... Eh... Robarme un Tobe. Robarme a Baphomet. Este también está bien. O si no, a Alicia. Tal y como va la mano actualmente... Mejor sería Alicia. Vale, en línea. Va a faltar muchísimo para el turno de evolución. Como para jugar a ella. Esta es una amenaza más real. Lurchi. Vale. Goblin líder. El Lurchi no puede atacar aquí a Tura. Así que me da bastante igual. Tiene que matarlo para que haga algo. Que no sea un punto de daño. Así que... Otro que tal baila. Lo que pasa es que este ya es un problema. Porque expone un 4-4. Mira, Tobe. No hay forma de activar ahora el Tobe con esto. Pero bueno, lo voy dejando ya en la mesa. Está 11 vidas. Y ahora, lo que me sobreviva de la mesa... Bajo a la Ar3 Feria y pego un opción de la vida. Ah, un guardián. Me preocupo. La Ar3 Feria tiene 4 de ataque. ¿Qué va? ¿Matarme al Tobe? No, al Goblin líder. Pues mira, vamos a hacer esto. Tobe se estampa contra eso. Y ahora... Bajamos a la Unicornio. Y evolucionamos a esta. Ahora el problema para él es... El Angelito. Ok. Ella evolucionando... Ya pierde. Tiene que limpiar toda mi mesa. Y somos a 3. Por fin a 3. Bueno. No ha estado nada mal. Me esperaba que fuera bastante más complicado alcanzarlo. Como podéis ver aquí. Con la racha de 6 victorias consecutivas. Pero... Ha estado bien. No creo que llegue antes de los nerfeos a... A doble A. Pero bueno. 3.400 puntos. Es un poquito lejos, sinceramente. Y esto es todo el podio del vídeo de hoy. Os dejo aquí como una muestra de lo que es el mazo. Y os espero en el próximo vídeo. Donde explicaré todos los nerfeos. Y veremos más o menos dónde puede tirar el meta. Estoy viendo algunos mazos que se pueden aprovechar demasiado de los nerfeos. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Hasta otra.